María José Pizarro, muchos petristas llegaron al poder a robar. Este puede ser el gobierno más corrupto desde que tengo memoria. El proyecto político que usted representa ha sido un fracaso. No es sino ver las promesas incumplidas, el deterioro económico y ni que decir de la creciente inseguridad. Ustedes pretenden gobernar generando causa diario y destruyendo todo lo que encuentran en el camino. Sin pedirles a los políticos que no roben, que les brinden oportunidades de trabajo a los colombianos a través de políticas que permitan el crecimiento de las empresas y que la gente sienta seguridad y que no tengan temor de ir a las calles porque los asaltan y matan. Es su definición de ser radical. Si no está de acuerdo con pagarles a jóvenes un millón de pesos mensuales para no matar, mientras millones de colombianos trabajadores tienen que pagar más impuestos para financiar, lo considera radical. Si estar contra desimpunidad total a delincuentes a través de la fiscalía de bolsillo que tienen y de la fracasada paz total es ser radical. Si rechazar el robo de las elecciones en Venezuela del dictador Nicolás Maduro le parece ser radical. Si estar en contra de la alianza que tienen en este gobierno con los políticos ladrones de siempre es radical. Entonces, con todo respeto, pienso que la radical es usted. Mensaje de Iki Avila en respuesta al mensaje de María José Pizarro que dice, Miki, faltan dos años para las elecciones. Lo que muestran esta y todas las encuestas es que la mayoría del país no quiere el retorno al pasado uribista y a la derecha radical, como la que evidentemente representas. Lo cierto es que a pesar de la campaña de desprestigio que has puesto en marcha desde tu candidatura, aunque la niegues, no has podido desquebrajar el respaldo a nuestro proyecto político. Solo falta salir de las capitales y las oficinas de Bogotá para percibir esa realidad que desconoces, porque no caminas por los rincones olvidados de este país. Por mucho que quieras negarlo, tus relaciones con el establecimiento de los rincones saltan a la vista. La nación no va a regresar al pasado que representas. Gracias. 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 Gracias.